Bueno, hoy estamos muy contentos de haber terminado la quinta jornada de bioinsumos organizada por la CABIO y el Instituto Iberoamericano de Cooperación Agrícola junto con la Universidad Nacional de Córdoba, donde fuimos convocados a participar con un grupo de técnicos y productores que mostraron la eficacia y la intervención de los insumos biológicos en la agricultura extensiva. Bueno, estamos muy agradecidos de que nos hayan invitado, pero también estamos muy agradecidos de la participación que hubo del público, de la cantidad de gente que se convocó, como el año pasado, que realmente fue muy importante, porque eso nos muestra de que evidentemente, así como el consumidor está buscando un producto del cual quiere conocer cómo fue producido y dónde fue producido, también los productores que los generen estén interesados en hacerlo de otra manera. Y eso es lo que desde el CABIO estimulamos, una forma de producir diferente, con insumos biológicos sustituyendo los insumos químicos para hacer una agricultura mucho más sustentable y mucho más amigable con el medio ambiente. ¡Gracias!